Luego que el periodista Beto Ortiz revelara que el expresidente Martín Vizcarra postularía al Congreso de la República por el partido Somos Perú a invitación de Daniel Salaver Rivilla, en La Libertad la vocera de esta organización política Gaby Lozada saludó la invitación y dijo que sería una muy buena carta en la política. Sé que hay una invitación, me comuniqué ayer a Lima cuando ya se había rumoreado mucho, había salido en la prensa y sé que hay una invitación de por medio, todavía no se confirma que Martín Vizcarra haya aceptado en este caso, pero nosotros lo recibimos aquí en La Libertad con los brazos abiertos. Sin embargo, la también precandidata al Congreso por la Libertad, Lozada Balwin, al consultarle que si el exmandatario Martín Vizcarra saldría electo parlamentario, gozaría de inmunidad y por ende la investigación por presunta corrupción quedaría en stand-by, señaló lo siguiente. Claro que sí, va a haber un proceso de investigación, ni siquiera ha aceptado ser candidato por nuestro partido, así que nosotros no podemos hablar y decir que él ya va a tener la inmunidad y nada. No es candidato, ni siquiera es precandidato, no tiene la inmunidad parlamentaria todavía, va a haber un proceso de investigación y bueno, ya la justicia lo determinará. Se conoce que este viernes 13 se definiría la prepostulación del expresidente de la República, Martín Vizcarra. Gaby Lozada también desmintió que el precandidato Salaver Rivilla haya descartado a Mariano González, exministro de Vivienda, para poner en su lugar a Vizcarra Cornejo.